Pues descubrí mi nube después de viajar tanto y querer compartir contenidos con otras comunidades antes de que existiesen más redes sociales pues realmente la comunidad era la que la que lo movía pero lo más importante creo yo que cambió mi chip fue conocer a gente desconocida de la comunidad que al fin y al cabo también comparte un poco esos rincones especiales que son los que son los que filtras después de un viaje sobre todo eliminar a los sitios a los que no tienes que ir pero sobre todo darte cuenta que incluso tú sintiéndote un viajero experto y que has estado muchas veces en un sitio en concreto imaginemos nueva york pues al final cuando te vuelves a meter en mi nube después de varios meses sin ir a ir a manhattan te das cuenta de que ya ha habido gente que ha descubierto nuevos rincones y es como ostras tengo que perseguirles para para estar para estar y poder vivirlo todavía no lo he encontrado por ahora el que más me ha gustado ha sido nueva york por todo lo que lo que es la isla de manhattan en sí por todo lo que conlleva recuerdos de amigos rincones muy especiales experiencias inolvidables pero también he descubierto mucho en la europa vieja todo lo que tiene que ver con naturaleza sobre todo suiza holanda finlandia noruega islandia nunca sacó tiempo para ir a islandia porque además es un destino que lo quiero ver en todas las estaciones y para verlo en todas las estaciones tienes que sacar tiempo para mínimo una semana semana y media sobre todo en invierno para poder cruzar la entera pues conlleva también ahorrar ahorrar dinero yo siempre hablo de un concepto de viaje que se llama lujo asequible y es poder hacer cosas que pueden costar mucho dinero pero que en cierto momento la puedes encontrar mucho más barata y entonces ese lujo asequible por ejemplo significa poder coger unas mini cupcakes en baked by melissa en la 47 pero no desayunar en un sitio donde tengas que pagar un brunch de 40 dólares si no te coges tu café y tus mini cupcakes que no son baratas las de beckett by melissa pero te sientas en las escaleras rojas de times square a las 9 de la mañana y empiezas a ver cómo se mueve la ciudad ahora mismo lo fácil que es subir rincones pero vamos como fuegos artificiales a la nube porque desde la propia app descubres que siempre hay muchos viajeros o turistas más más turistas que viajeros que lo comparan con otras redes sociales cuando no es así y la app yo creo que ahora mismo a mí por lo menos me sirve desahogo mental de tengo que recordar este sitio cuál era y voy a buscarlo a mis propios rincones entonces directamente subes todo lo que todo lo que tienes y también es verdad que luego gracias a la geolocalización que mantiene la foto pues a nivel tecnológico ahí se lo han currado un montón y que no tienes que estar buscando el sitio ni poner la dirección ni absolutamente ni acordarte del código postal sino directamente con la geolocalización que ya tiene la foto lo tienes lo tienes hecho así que es súper fácil lo recomendaría más a otros turistas porque los viajeros ya conocen mi nube lo recomendaría turistas porque la gente va a los sitios y se deja llevar directamente por los contenidos que encuentra en los primeros 10 orgánicos de google entonces al final lo que le diría a todos los viajeros que aún no conocen mi nube y a los turistas que les queda por conocerlo es que descargándose la tienen acceso a un montón de contenido gratuito que movemos los viajeros y que cada uno de los que subimos esos rincones los subimos con con alma propia y con una personalidad y al final con un poco de esfuerzo viajar que es lo que significa descubrir te permite con todos estos rincones que subimos pues que puedas tener una experiencia de viaje totalmente diferente aunque vayas al mismo destino que otro amigo tuyo